qué pasó señores saludos desde mi escritorio para todo el planeta tierra hoy para comentarles un tema un tema de esos de los que a mí no me gusta hablar un tema de esos chungos un tema de esos que a mí me cabrea un tema que a mí me cabrea muchísimo y más cuando cuando es de la compañía que es una compañía que recibe muchos ataques de los haters sobre todo de uno pero bueno cuando las cosas no se hacen bien no importa la compañía que sea yo creo que estoy en mi deber de decirlo y en esta ocasión lo voy a hacer así que qué pasó señor y Y si, voy a hablar de Days Gone, Days Gone de Playstation 4, que se pone a la venta en nada, yo hoy me levanté con ganas de comprarme un juego, así, me levanté con ganas de reservarlo, el Days Gone, digo yo, me voy a reservar Days Gone, tengo ganas de exclusivo de Playstation 4, me voy a comprar Days Gone, es más, yo iba pensando en el coche, no iba pensando diciendo, voy a hacer hasta un análisis del juego, y seguramente que va a estar muy bien, porque he estado viendo nuevo material, he estado viendo gameplay, y la verdad es que pinta guapo, al final el juego pinta guapo, si que tiene sus cosillas que tal, pero el juego pinta bien, y es una temática que a mi me encanta, la temática post apocalíptica, y más cuando hay zombies, cuando hay criaturas, del infierno, del averno, pues yo decía, vamos a darle una oportunidad al gaznate, ¿no? Pero, Google, yo llevo, no hice vídeo ayer, porque quería desconectar un par de días, del tema de los videojuegos, y tal, estaba un poquito saturado, pero bueno, Google, Google, me hizo la putada, y me mandó una noticia de Área Jugones. La tengo ahora mismo aquí en pantalla, y la noticia dice lo siguiente, Days Gone contará con DLC, y su historia dará pistas del contenido. Su historia dará pistas del contenido, o sea, un juego que se lanza el 26 del mes que viene, Ya me estás poniendo DLC, que no expansiones, luego te voy a explicar cuáles son las diferencias entre los DLC y las expansiones, ¿vale? Ya te están poniendo DLCs, y no solo eso, sino que me está diciendo que a mi la historia, la historia, me va a dar pista de lo que va a ser el DLC, me va a dar pista sobre el DLC, o sea, que me estás contando, me estás diciendo que el DLC es más importante que la historia, Pues que yo lo vuelo por ahí. Bueno, inmediatamente, yo vi esta noticia en Google, paralizo todo, yo no voy a comprarme ese juego, mucho menos reservarlo, el juego igual me lo compraré, seguramente me lo compré, porque yo soy así, pero yo realmente es que no me lo compraría, es que me quitan las ganas de comprarme este juego, que me las quitan, me están diciendo que me estás poniendo un DLC antes de, para me la venta del juego, esto quiere decir que tú has hecho un juego y lo has partido en calle, y encima me estás diciendo que es una parte importante del juego, ¿no? la que me vas a vender, porque esto no es todo. Así ha confirmado el estudio de la presencia del contenido post lanzamiento, creo que la historia principal os proporcionará esa información. Datos acerca del potencial contenido de los DLCs. Tenemos DLC sin anunciar, pero todavía no podemos compartir esa clase de información, hombre, obviamente, ¿no? Tienen DLC sin anunciar, ¿vale? Por otro lado, desde Benestudio han querido asegurar que los jugadores de esta ampliación de contenido no van a implicar ni de lejos que el título base se guarde cosas o quede visiblemente incompleto, sí, claro, por tal de reforzar a los usuarios a tener que adquirir este DLCs. Un buen apunte. Con la historia principal debería ser más que suficiente para que entréis en contacto con el contexto de los personajes. O sea, con la historia principal debería, debería, debería ser suficiente, más que suficiente para entrar en contacto con el contexto de los personajes y os acabáis preocupando por ellos de una forma u otra, ¿vale? Claro, obviamente, ¿no? Yo me he comprado un juego por 60, por 70, por lo que vaya a salir, 58, 60, no sé lo que va a salir, pero vamos a ver, si tú me estás anunciando ya DLC, quiere decir que tú el juego me lo has parecido un caño, tú me estás diciendo también, me estás diciendo también que es una parte importante. Y ahora me estás diciendo que con la historia debería, debería de ser más que suficiente para entrar en contacto con el contexto de los personajes. Así no se hacen las cosas, amigos. Así no se hacen las cosas. El Spider-Man de PS4. Pedazo de exclusivo. Juegazo. Juegazo. Pepino. Es el mejor juego que se ha hecho de Spider-Man. De verdad. No hagan caso a lo que te diga nadie. No hagas caso a lo que te diga nadie. Es el mejor. Yo lo he jugado a todos los que se han hecho sobre Spider-Man. Desde el... Desde la Atari. Ese que iba subiendo por los... Ese. También lo jugué. Yo jugaba a mí, Spider-Man. De superhéroes es mi favorito. Obviamente... Mi saga de películas preferidas es Star Wars. Pero de superhéroes de Marvel. De siempre. De siempre. Yo de Spider-Man. La serie de los 90 de Spider-Man. Me encantó. Fue, vamos. Y ya cuando sacaron la película. La de Sam Raimi. Esta, pues... Este es el mejor juego que se ha hecho sobre Spider-Man. Este, junto a este, está el Spider-Man 2 también. El de Doctor Octopus. También increíble videojuego. Pero es que este lleva la fórmula más allá. Además es una reinterpretación del personaje. Deja un Peter Parker mucho más adulto y tal. La verdad es que es un juegazo. Que no te hagan caso lo que digan por ahí los haters de mierda. Que al final lo que hacen es eso. Meter mierda a los juegos exclusivos de PlayStation 4. Yo no soy ese, mi hijo. Yo no soy ese. Vale. Eso que quede bien claro. Bien. Pues con este juego me hicieron lo mismo. Este juego yo lo reservé. Desde que se puso la reserva. Lo reservé. Porque dije, este juego tiene que ser mío, coño. Y lo jugué. Y me lo terminé. Bueno, me lo terminé. Porque yo no entré por el aro. Y es lo que yo les pido a ustedes, señores. Que hagan. Mis amigos, por favor. Amigos míos, por favor. Si se van a comprar este juego. No entren por el aro. No pillen DLC. Si quieres jugar a esos DLC. La recomendación del Pate. Es que esperes a que saquen. La edición. Megamastodóntica. Tocha del día del juego del año. La edición. Yo que sé. La edición como se llame. La edición completa. De completa edición. El goti edición. La que quieras. Siempre te sacan una edición. Juego del año. Con todo el contenido. Y te la sacan. A mucho mejor precio. Que he comprado del juego de base. Más los DLCs. Precocinados. Porque. Esos DLCs ya estaban aquí, señores. Ese contenido. Amigos míos. Ya estaba aquí. Y eso es lo que me jode a mí. Y ahora vamos a ir al tema de la diferencia que hay entre un DLC y una EXPANSION. DLC EXPANSION. DLC EXPANSION. DLC EXPANSION. El castellano. El español. Es la mejor lengua del mundo. Viene del latín. Y solamente viendo la raíz de la palabra. Te das cuenta de que EXPANSION es EXPANSION es EXPANDIR el contenido de un juego base. EXPANDIR el contenido de un juego base. O sea. Tú sacas un videojuego. Y al cabo de 6 meses. Eso es quedarse por un año. Sacas nuevo contenido. CD PROJECT REG. CD PROJECT REG. The Witcher 3. Ejemplo. Aprendan de esta gente. Esta gente sí sacó 3 EXPANSIONES. Grandísimas de contenido después de sacar el The Witcher 3. Y así es como hay que actuar, señores. Así es como hay que actuar. Así actúan los grandes. Así actúan los honestos. Coño, Sony. Coño, Ben Studios. Sony es muy grande, coño. Además, Sony está haciendo algo maravilloso. Que es mantener vivo el juego para un solo jugador. God of War. El Spider-Man. Los Uncharted. Juegos pensados casi en su mayoría exclusivamente para el modo de un jugador. Aunque luego Uncharted tiene su parte multi. Pero es un añadido. Que es lo que deberían ser los videojuegos. Es lo que era antes. Era la magia de antes. Tú te pasabas el juego y luego tenías tu multi. Poco a poco se ha ido haciendo las campañas más cortas. Y se ha ido todo centrando en el multi. Hasta el punto que el último Cargo Tutti ni tenía campaña. Pero eso es otro tema. Me he ido para la rama. ¿Ustedes entienden? Yo creo que sí. Es fácil de entender. Lo que es una expansión y lo que es un DLC. Expansión. En español. Expansión. DLC. DLC. Contenido descargado. ¿Ustedes qué opinan? Señores. Déjenmelo en la caja de comentarios. Vean el video. Coméntenlo. Ustedes comenten también. Por favor. Que últimamente no comentan mucho. Coméntenme ustedes qué les parece. Esto es carne para haters. Esto es carne para haters. Esto es... Ya el calvo de la potencia está tardando en sacarnos un video de 15 a 20 minutos. Hablando de lo malos que son los Sony. Los de Sony. Lo malos que son los de Sony. Porque sacan DLCs. Añade DLCs a tu vida. Y se pondrá a decir eso. Porque esto es carne para haters. ¿De qué nos vale? Tener los mejores exclusivos. Si luego tratamos así a nuestros usuarios. Esto tratarnos mal. No entren en el aro señores. No se pillen estos DLCs. Y más cuando los van a sacar a los 2 o 3 meses de sacarte el juego. Porque ya está. Eso está insertado en el código. Eso está... Sacado. Sacado para vendértelo después. Aparte. Con esto no fueron muy abusadores. No fueron muy abusadores. Porque realmente lo que hicieron fue... Venderte las 3 expansiones a un precio de 20 euros o 25 euros. ¿No me acuerdo? Más o menos. Pero ya te estás comprando un juego base. Que te costaba cuando salió 66 con algo, ¿era? O si entras, si te lo comprobarás en el actor. Más 20. 7. 8. Al final pagas por un videojuego completo. No mental. Puede ser más justo o menos justo. Pero es lo que estás pagando, niños. No se... No se... El juego base, no. Estos no son expansiones. Estos son callos que te quitan del juego y te los ponen. Cuando son así, es que se ven al vuelo. Cuando te lo están anunciando de antes. Cuando te lo están anunciando ya. De antes de ponerlo a la venta. Ya te están diciendo. Ya te lo están dejando entender. Te lo están haciendo ver que te lo están quitando del juego. Así. Y eso es lo que nosotros como jugadores. Exigentes siempre. Porque somos compradores. Nosotros los compradores tenemos que ser exigentes. Tenemos que unirnos todas a una. Y no caer en estas trampas. Que ellos aprendan. Conte. No digo que no se compre en el juego. El juego va a estar muy bien. Yo no lo voy a hacer. De momento. Por lo menos reservarlo. No lo voy a reservar. No. 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 Y tú me dices. Es el juego más el pase de temporada. Con el tiempo iremos añadiendo DLC en los que estamos trabajando actualmente. No. Tú me estás quitando del juego una parte importante para la historia. Que lo está diciendo aquí el colega de Vent Studio. Con la historia principal debería ser más que suficiente para que empatices con los personajes. El DLC lo contó después. Mario. Pero en fin. En la caja de comentarios lo dejan ustedes. Señores. Por favor. ¿Algo iba a decir yo? ¡Suscríbanse a mi canal! Por favor. Suscríbanse. Es gratis. Ahí me lleno un cable. A ver si crees el canal poco a poco. Yo estoy contento. Menos de dos meses. Llegamos por 120 suscriptores. Va subiendo de gota a gota. También es verdad que llevo dos días sin publicar nada. Yo les emplazo a próximos vídeos. Mañana probablemente subiré el vídeo que estaba planeando de la polémica. Porque ya. Yo tenía. Esto es un saco. Vas metiendo cosas. Metiendo cosas. Metiendo cosas. Y al final explotan. Mañana va a explotar. Así que. Lo que siempre digo. La vida es meter la moneda. Alargar la partida. Hasta la última vida. Y ustedes. Señoras. Señores. No olviden pasarse por aquí. Hablar de más juegos. Y de más movidas. Hasta luego. Hasta luego.